Ellos son Ana Garcés, Arturo García, Sancho, lo que es lo mismo, Jano y Manuel en La Promesa, esta serie que está triunfando en las artes de RTVE y que os ha traído por primera vez también aquí a la Gala de los Goya. ¿Cómo os sentís? ¿Qué esperáis de esta noche? Bueno, yo no espero nada porque ya estoy sobre... o sea, quiero decir, estoy alucinando, me encanta, contentísimo, ya supero mis expectativas, disfrutando muchísimo de cómo nos están tratando, cuidando y nada, esperamos que sea una gala preciosa en la que se premien cosas bonitas y que todo sea como está siendo hasta ahora. Pero os queda tiempo a vosotros, porque una serie diaria tiene mucho trabajo, os queda tiempo a vosotros ya no para trabajar para el cine, sino incluso para ver películas. Pues en realidad, yo no sé a ti, pero a mí sí, yo soy muy de todas las noches veo algo o continúo una serie o veo una película. Y por cierto, siguiendo también en relación a la pregunta que has hecho antes, yo me siento muy afortunada de que esto sea en Valladolid. Por fin, creo que es una ciudad cultural preciosa y que ya era hora de que vienes aquí. Ya era hora de que vienes en los Goya a Valladolid. Me siento muy afortunada de que mis primeras Goya sean aquí. Como Vallisoletana tenía que decirlo, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Oye, la promesa está ambientada en 1913, ahora estamos en 2024, los looks son bastante distintos, pero sí tienen un aire un poquito vintage. Tú con el traje, la chaqueta cruzada, tú también con el escote, los colores. ¿Habéis hecho ese guiño o no? Así va, a salidas. Pues fíjate que yo normalmente en la ropa intento alejarme un poco de lo que es la época, porque bueno, pues al final para que me vean de otra forma, pero en mi vestido que es de Alicia Rodaya diseña unas cosas que son maravillosas y yo en cuanto voy a este supe que quería ir así, así que no... ¿Esto es mi presumido? No, yo he de reconocer que en moda no tengo ni idea, la verdad me he fiado de mi estilista María y de Band, que es el que me ha dado este precioso traje y les he dejado que hagan conmigo lo que quisieran, ya si sale bien o mal es... Siempre es un éxito fiarse del que sabe, por eso vamos a recurrir ahora a Carlos, que está con un padre y una hija que son de cine. Sí, Eduard Fernández, Greta Fernández, relajados, no están nominados este año, así que vienen a disfrutar de la noche y a entregar alguna cosa, pero ¿se disfruta más así? Eh...